Bien, para comenzar a desarrollar el tema propiamente dicho y esbozar un protocolo de manejo en la sospecha de acretismo placentario haremos un repaso por lo que es la definición y un poco la anatomía del útero y la histología de la placenta para poder entender por qué se produce esta patología En cuanto a la definición de acretismo placentario podemos decir que se denomina placenta acreta o el término más usado acretismo placentario ya que hay diferentes grados de profundización de la masa placentaria en el útero es cuando ésta se implanta en zonas donde la decidua es deficiente o anormal y por tanto a una infiltración del miometrio por estas velocidades coriales que son las que dan origen a la placenta Estaría dentro del capítulo de anomalías de la inserción placentaria que en un momento vimos cuando desarrollamos el tema placenta previa y hicimos un esbozo de comentario en función de lo que era esta anomalía de inserción en cuanto a la distancia de la inserción placentaria y el origen cervical interno Ahora vamos a hablar de una anomalía de la inserción en cuanto a la profundización de este trofoblasto cuando en su etapa embriológica está buscando los vasos sanguíneos para dar alimentación al embrión es una infiltración de la placenta sobre el tejido muscular del útero desde el endometrio hasta la cerosa y esta infiltración puede ser focal, parcial o total y a su vez esta condición se subdivide o se puede dividir de acuerdo al grado de profundización de la invasión del trofoblasto en placentas ácretas, íncretas y pércretas Los tipos de acretismo placentario, como les decía recién podemos considerar en un porcentaje mayor la placenta ácreta que es una anomalía de inserción pero que esta inserción llega al miometrio sin invadirlo es decir, que atravesaría al endometrio se pondría en contacto con el miometrio pero no lo atravesaría por otro lado, si esta profundización sigue avanzando entraríamos en el grupo de placentas denominadas íncretas que no supera el 15% de las placentas de anomalía de inserción y acá las velocidades ya invaden el miometrio es decir, que se meten dentro de lo que es la capa muscular por último, podríamos considerar el mayor grado de avance en cuanto a la fibra muscular de la anomalía placentaria la placenta pércreta que es aquella que atraviesa el endometrio el miometrio y estas velocidades penetran en la pared uterina llegando a la cerosa podríamos decir que es el grado máximo de penetración en lo que respecta al músculo pero no podemos dejar de lado que existe un cuarto grado de penetración que es cuando las velocidades coriales atraviesan la cerosa y producen adherencia a órganos vecinos ya sea el epiplon el colon o el mismo intestino delgado en busca de una pronta irrigación para alimentar al embrión en este caso estas placentas se llamarían placentas destroens no considerados por todos los autores ¿qué podemos decir de la etiopatogenia del acretismo placentario? se piensa ya que hay muchos trabajos muchos tratados al respecto que coinciden que el acretismo placentario está debido a una ausencia o al menos una deficiencia de la capa de Nita Bush que si todos ustedes recuerdan es una capa de fibrina que se ubica entre el adhesivo abasal y el corion frondoso algunos autores como Berniscle y Kavuman sugieren que esta situación es consecuencia de una falla en la reconstrucción del endometrio y la adhesivo abasal especialmente después de la reparación de una operación cesárea lo cual hacen hincapié ellos que en general para que se produzca un acretismo placentario debería haber una lesión en el endometrio que permitiera que este trofoblasto encuentre un camino propicio para poder seguir invadiendo en busca de tejido mucho más vascularizado para darle seguridad así a la irrigación del embrión ¿Cuáles serían los factores de riesgo que llevarían a que una placenta circunstancialmente tenga una invasión anormal y se transforme en un acretismo placentario? Los factores de riesgo podrían ser las placentas previas en índice de importancia ya que muchas de las placentas previas aquellas que se insertan por debajo del anillo de BAN especialmente en el segmento inferior se asocian más frecuentemente con esta invasión anormal transformando así el acretismo placentario Uno de los elementos que más se tiene en cuenta y ha pasado a ocupar los escenarios más importantes como causación etiológica son las cesáreas anteriores y como todos sabemos el gran aumento del número de cesáreas que lo que dice la Organización Mundial de la Salud como recomendación lógica alrededor del 15 al 18% en los hospitales públicos está alrededor de los 30 al 35% y en la parte privada hay lugares donde tienen entre el 78 y el 80% lo cual al aumentar el número de cesáreas indudablemente que la asociación a que haya anomalías en la inserción en embarazos posteriores es muy frecuente por eso las cesáreas anteriores es una de las causas etiológicas más importantes para el acretismo placentario por supuesto de la mano de las cesáreas anteriores están las cirugías uterinas previas miomectomía cirugía por plásticas tubarias en cuanto a úteros videlfo también los legrados uterinos los raspados uterinos a la vieja usanza así con las curetas fenestradas que producían como una lesión en el endometrio lo cual dejaba un terreno propicio para la anomalía de inserción en próximos embarazos también se ha visto una asociación con edad materna avanzada por lo tanto también de la mano de la multiparidad y algunos autores han mostrado algunos trabajos interesantes que en la esta asociación de placentas ácretas coincidía con una elevación en los dosajes de alfa fetoproteína no todos coinciden con esto pero si los que han estudiado las series de placentas ácretas y que concomitante hayan investigado el dosaje de alfa fetoproteína encontraba que cuando la alfa fetoproteína estaba aumentada en el primer trimestre generalmente se asociaba con una placenta ácretas o acretim placentario en el segundo trimestre bueno espero que me estén escuchando más o menos bien porque mi estado gripal justo hoy que decidí grabarle esta conferencia no me ayuda mucho pero espero que puedan interpretarlo y luego en la clase presente mejor dicho en directa lo vamos a ver mejor si quedó alguna duda dentro del acretismo placentario también podemos tener en cuenta algunos números estadísticas que nos pueden ayudar a entender cuánto es el porcentaje de la misma el antecedente de mayor relevancia es la cesárea previa decíamos y la placenta previa está relacionada directamente con el número de cesáreas previa así algunos autores muestran que luego de la primera cesárea hay un 0.67% de posibilidades de tener una placenta previa después de la segunda un 1.8% después de la tercera un 3% y después de la cuarta un 10% de una inserción placentaria baja recopilando en la bibliografía internacional pude encontrar una cita que data ya de algunos años del año 2012 en donde algunos autores encuentran que la placentación anormal estaba asociada a placentas previas y por supuesto a la anomalía de inserción y así el número de cesáreas y el riesgo de acretismo placentario estaba dado que si había una cesárea había un 11% de riesgo de acretismo dos cesáreas un 40% tres cesáreas un 61% y ya con cuatro cesáreas previas el porcentaje de acretismo placentario subía a un 67% numerosas mejor dicho también hay otros trabajos que nos dan estadísticamente relaciones directas que una vez localizada la placenta previa la posibilidad del acretismo es de un 5% sin cesáreas previa un 23% en antecedentes de una cesárea previa un 35% un 40% con antecedentes de dos cesáreas previa se suma con tres cesáreas previa un 51% un 60% de placenta previa con acretismo y si tenemos cuatro cesáreas el acretismo y placenta previa se llevan un porcentaje del 67% aquí también les traigo como cita bibliográfica algunos artículos hechos en el exterior a donde hay buenas recopilaciones sobre acretismo placentario ¿no es cierto? y el manejo estratégico óptimo de esta patología pero también podemos clasificar al acretismo placentario de acuerdo a su extensión y así podemos decir que hay un acretismo focal cuando se refiere a pequeñas áreas de la placenta que han tenido una invasión trofoblástica normal pero que no cubre nada más que eso pequeñas áreas puede ser parcial cuando ya toma mayor extensión unos más cotiledones involucrados quedando de un acretismo placentario total para cuando esta anomalía de la inserción ocupa toda la superficie que está adherida ¿cuáles serían las pruebas diagnósticas en el acretismo placentario más fidedigna? acá se disputan un poco el predominio de diagnóstico más acertado la ecografía Doppler y la resonancia magnética pero en realidad lo que hay que analizar es el porcentaje de sensibilidad que tiene cada método y también la especificidad que tiene cada uno de ellos lo cual nos va a llevar a un valor predictivo positivo o negativo de un porcentaje en mayor o menor medida con la asociación de la especificidad y la sensibilidad así podemos decir que la ecografía Doppler tiene una sensibilidad del 93% para el diagnóstico mientras que la resonancia tiene algo menos un 80% y dentro de la especificidad y dentro de la especificidad lo mismo la ecografía alcanza un 71% quedando un 65% para la resonancia magnética lo cual implica que en el valor predictivo positivo hay un 74% de aciertos en la ecografía contra un 67% en la resonancia magnética y el valor predictivo negativo es también mucho más importante en la ecografía Doppler del 92% contra algunos errores no cierto de diagnóstico de la resonancia que oscilan alrededor del 79% podemos decir que durante el posparto puede haber una retención de la placenta lo que nos va a llamar la atención es decir si se produce un parto normal vemos que el tiempo prudencial para la extracción de la placenta no se da y cuando uno decide tomar una conducta activa no responde a los medicamentos y cuando lo hace en forma artificial es decir con la extracción manual de la placenta uno se encuentra con que no existe un buen plano de clivaje para desprenderla y allí en donde hace el diagnóstico con la hematuria correspondiente que le sigue al querer desprender esta placenta y por último respecto al cuadro clínico como les decía la hematuria durante la gestación puede estar presente no siempre está pero puede estar presente y nos tiene que llamar la atención e informarle al paciente de estos síntomas ¿qué complicaciones nos puede dar un aclitismo placentario? bien dentro de las complicaciones la hemorragia intraoperatoria incontrolable nos puede llevar a la mortalidad en un porcentaje del 10% por lo tanto debemos saber que debemos evitar la hemorragia intraoperatoria también sabemos que dentro de las complicaciones por más que resolvamos el cuadro llamémosle clínico puede desencadenar un cuadro hematológico conocido como la coagulación intravascular diseminada puede haber también reacciones transfusionales porque tenemos que echar mano a transfusión de sangre y no siempre podemos contar con la sangre ideal para transfusir podemos tener trastorno de aloinmunización podemos tener una sobrecarga de líquido ya que en pos de mejorar o mantener la bolemia a veces no tenemos en cuenta la cantidad de líquidos que estamos administrando y esta paciente posteriormente no puede hacer un edema agudo de pulmón por esta sobrecarga de líquido y por supuesto no estamos exentos de la infección puerperal debido al número de maniobra que hemos utilizado para resolver este grave cuadro que hoy nos convoca ¿cómo hacemos el diagnóstico? fundamentalmente el diagnóstico debemos sospecharlo y para eso debemos interrogar al paciente encontrar antecedentes que nos hagan nosotros sospechar de que esta paciente pudiese tener alguna placeta de inserción anormal y para ello el interrogatorio es vital la inspección y la palpación puede que no nos dé demasiados informes a pesar de que podríamos encontrarnos con anomalías en la presentación presentaciones que no se meten en el canal del parto presentaciones que se mantienen libres en la última mitad del embarazo situaciones transversas que están obligadas a quedarse en esa posición ya que no pueden ubicarse en el diámetro longitudinal etcétera es decir como recomendación el diagnóstico hay que sospecharlo ya que a veces no va de la mano de síntomas cardinales y por supuesto el diagnóstico real se debe hacer con ecografía también podemos usar el doppler color y el power doppler y la resonancia magnética pero como vimos la ecografía es quien más especificidad de diagnóstico tiene cuáles serían los criterios ecográficos que nos hagan sospechar de lo que es la anomalía en la inserción bien una de las causas más importantes que el ecografista debe observar es el deslizamiento o ausencia de una zona hipoecoica normal que es menos de un milímetro cuando esta zona denominada interfase endometrial en el segmento inferior no mantiene esta diferencia entonces esto es sugestivo de adherencia anómala y a eso se es el signo de mayor sensibilidad también podemos encontrar lo que llamamos los espacios lacunares vasculares a nivel de la placenta con su inserción en el segmento inferior a lo que se le llamó también llamado queso suizo placentario un tercer elemento a tener en cuenta es el adelgazamiento y la irregularidad o disrupción de la interfase vesicuterina es decir que nos llama la atención que no hay un buen plano de clivaje entre la pared uterina y la vejiga lo cual nos dice que puede estar ocupada por la masa placentaria y en cuarto lugar podemos ver que hay una extensión del tejido placentario a través de la cerosa uterina que es patognomónica del percretismo es decir no esperemos ver esto en todas las pacientes con placenta ácreta porque solamente está reservado para aquellos casos de una gran invasión aquella que ya atravesó todo el endometrio el biometrio y llegó a la cerosa qué estudio complementario es más útil para el diagnóstico bien podemos decir de acuerdo a algunos autores que realizaron trabajo comparativo para evaluar la precisión de la ecoabdominal la ecografía vaginal el doppler color y la resonancia magnética que tomaron pacientes con alto riesgo para creativo placentario y la ecografía abdominal fue la de mayor utilidad como lo vimos en el estudio anterior donde comparaban especificidad y sensibilidad si el área sonolúcida retoplacentaria era de 2 o más milímetro el doppler y la resonancia magnética no aportaban mucho más es decir que si la ecografía era quien mejor diagnóstico hacía y por supuesto el método que da más información en placenta previa es la ecotransvaginal con el doppler power en el mismo transductor y una vez diagnosticada la placenta previa ya la asociación con el acretismo también es de la observación del ecografista ¿cuáles podrían ser pruebas diagnósticas en acretismo placentario? decíamos el ecodopler color que es la prueba de elección la resonancia magnética ayuda pero puede que sea más específica cuando hay compromiso extrauterino es útil para ver parametrios y vejiga y estaría dentro de lo que llamamos el protocolo de percretismo es decir que la resonancia sería más específica de los grados de invasión trofoblástica mayores que la placenta acreta propiamente dicho en estas imágenes podemos estar viendo que un autor argentino el doctor Jara Quemada dividió a la placenta o a la zona donde está insertada la placenta en dos grandes grupos la zona 1 representada en el dibujo por la S1 y la zona 2 representada por la S2 en donde él consideraba que todas las placentas que se insertaban en forma ácreta a la altura de lo que era el sector 1 debía usarse una determinada técnica porque las arterias que la irrigaban como ven en esta diapositiva son las arterias uterinas la vesical superior la hipogástrica y también parte de las ováricas en su prolongación útero-ovárica y del fondo uterino y esto va a estar asociado luego a la técnica de sutura para compresión ya que aquí sería mucho más específica y daría mejor resultado la técnica de Belinch porque tomaría los vasos que están situados en el sector 1 es decir de la mitad hacia arriba en cambio aquellos que están placentas previas y con acretismo que están insertadas en el sector 2 allí la irrigación estaría dada por la las arterias vesical anterior vaginal anterior pudenda externa inferior y algunas colaterales de la ilíaca y por lo tanto la irrigación vendría de abajo hacia arriba de manera tal que yo tengo que sospechar que si tengo una placenta con acretismo placentario en el sector 2 la mejor cirugía reparadora serían las suturas de yo ya que se llevaría a poder englobar en forma de placenta focal o de invasión parcial y las suturas de el segmento superior oro del sector 1 no serían tan efectivas es decir como habíamos dicho que Belinch y Hyman eran más específicas para tomar las arterias del fondo uterino en cambio la yo era más específico para las arterias que irrigaban el segmento inferior en la placenta acreta también podíamos decir que hay un diagnóstico que nos permite evidenciar la interfase utero placentaria porque así se puede demostrar la ausencia de decidua y el contacto directo de las velocidades coriales con el miometrio en el examen macroscópico inicial puede verse la inserción de la placenta a nivel de la penetración pero lo que realmente nos va a dar el diagnóstico real es la profundización de la velocidad corial atravesando el endometrio y encontrar el mismo dentro de las fibras musculares del miometrio y por supuesto en esta diapositiva en este dibujo ustedes pueden ver una invasión mucho mayor a donde ahí está la cita incluso la pueden encontrar en la web la placenta es de tipo increta ya que no se conformó con atravesar el endometrio sino que atravesó todo el biometrio y llegó hasta la cerosa transformando así a este acretismo en acretismo placentario de tipo increta la última faceta es la placenta pércrita que ya no sólo atraviesa el miometrio y se aloja dentro de sus fibras musculares sino que lo atraviesa totalmente y llega a la cerosa del útero incluso mostrando sobre la pared uterina una serie de vasos totalmente ingurgitados que el operador que no la había sospechado cuando abre la cavidad abdominal y se encuentra con la pared uterina ahí va a ver como un aumento de la vascularización ya lo vamos a ver en una diapositiva posterior a donde realmente se puede sospechar la placenta acris cuál es el protocolo de trabajo bueno esto está basado en el trabajo en equipo como todos ustedes saben que venimos pregonando especialmente en lo que es hemorragia postparto el trabajo en equipo es que el diagnóstico lo debe hacer el sector de obstetricia o medicina fetal tiene o puede contar dentro del equipo con urología ya que los urologos pueden hacer el paso de catéteres ureterales para que podamos operar más tranquilo y ver qué grado de invasión tiene esa placenta podemos contar con radiología y hemodinamia y hacerle colocar balones hipogástricos o también aórticos o embolización de las arterias uterinas o hipogástricas que nos pueden ayudar un rol importante lo juega el anestesiólogo que al lado nuestro nos ayuda con su anestesia y manejo intraoperatorio a podernos dar la tranquilidad de operar una paciente en el menor tiempo posible por supuesto los tetras deben estar preparados para no solamente una cesárea y las suturas hemostáticas sino también para la histerectomía ya que en un gran porcentaje de oportunidades necesitamos hacer una histerectomía para poder cohibir la hemorragia y por supuesto una vez que la paciente sale del quirófano y lleva la UCI y necesitamos el equipo de recuperación y reanimación para que la paciente esté en óptimas condiciones y por supuesto siempre vamos a tener que recurrir a hemoterapia y a los hemotranfusores ya que vamos a necesitar seguramente varias bolsas de sangre fresca e incluso factores de coagulación aplicando plasma fresco concentrado o incluso bolsas de plaqueta ¿Cuál es el protocolo de manejo en la placenta átreca como les decía en la cirugía? si yo sospecho que hay un diagnóstico de placenta ácreta o de cualquier tipo de lacretismo placentario no debo cometer errores porque la remoción de la placenta y las tasas elevadas de hemorragia postparto masiva están asociadas hay alto riesgo de histerectomía de emergencia y por lo tanto un alto riesgo de muerte materna por lo tanto en el diagnóstico de sospecha de lacretismo placentario debo hacer una cesárea más histerectomía sin remoción de la placenta es decir hago la incisión en el fondo del útero y saco el feto ligo el cordón dejo el cordón dentro del útero hago unos puntos hemostáticos en el fondo y decido hacer la histerectomía sin sacar la placenta del útero porque allí es donde se produciría el sangrado cuando yo trato de desprendencia por eso hay que buscar limitar el riesgo de sangrado para que pueda sacar la placenta en el momento oportuno esto es cuando se llega al segmento inferior ya ligado a los dos pedículos superiores el sangrado es mucho menor se produce el tercer pedículo se ligan las cérvico vaginales y allí entonces uno puede ir a remover la placenta si es que ha invadido y está sobre la pared vesical que también puede pasar como complicación que se rompa el útero y que perdón que se rompa la vejiga posterior a la ruptura uterina y que debamos repararlo para eso tenemos que estar atentos colocar una sonda vesical colocar azul de metileno para probar una vez hecha la sutura a ver si nos queda alguna fisura que nos llevaría a una fístula este vesico vaginal el tratamiento en general debe ser quirúrgico decíamos y el tratamiento quirúrgico generalmente está dado por la histerectomía en cuanto a la técnica ustedes ya la conocen incisión de piel transversa preferentemente no hace falta ser una mediana inframilical pero si la incisión uterina debe ser longitudinal y fúntica ¿por qué longitudinal y fúntica? porque en el fondo uterino es donde el tejido es más grueso y donde habitualmente tenemos una un espesor más alto y habitualmente la placenta está insertada en el segmento inferior entonces estaríamos libres de la placenta y la incisión en el fondo uterino debe ser vertical ¿por qué? porque los vasos uterinos vienen de las arterias uterinas en forma de peine de ambos laterales y llegan ¿no es cierto? en forma de peine hasta la mitad del útero pero no cruzan la mitad del útero por lo tanto o en la arteria uterina derecha e izquierda irrigan en forma de peine y dejan una zona más o menos de un centímetro donde no se entrecruzan los vasos y allí es donde uno hace la incisión en forma vertical porque así es mucho más hemostática con menos sangrado por supuesto la remoción de la placenta hay que evitar todo intento de alumbramiento hasta que uno no haya hecho la histerectomía siempre que no es cierto la placenta se confirme que hay una creativa placentaria la histerectomía deberá ser rápida mientras se administran los citóxicos generosamente para que el útero no sangre mientras lo estamos operando o al menos sangre lo menos posible evitar que sangre es medio difícil acá le traigo unas citas de donde habla de estos autores una recopilación del 2013 donde hablan del del manejo de la placenta previa de la placenta acrata perdón esto salió en las actas de obstetricia y ginecología de escandinavia y habla un poco de la morbilidad asociada con el manejo de la histerectomía por placenta acrata y cuenta que hay un 50% de los casos requieren una transfusión de más de 4 bolsas de sangre que el 33% presentan una coagulopatía por hemorragia que más del 80% de los casos requieren ingreso a la UCI y que el 25% presentan lesiones de la vía urinaria lo que decíamos es depender de la colaboración del urólogo para que nos cateterice los ureteres o que nos ayude a solucionar el problema de la vejiga en caso que esta se produzca algún tipo de lesión en realidad lo que más hace muy capiés es el gran control de riesgo dado que más del 80% requieren histerectomía en el puerperio inmediato o mediato la sospecha y la preparación van a disminuir la mortalidad materna ¿por qué? porque yo lo hago en el mismo tiempo que hago la operación cesárea y el manejo de los cuadros clínicos siempre multidisciplinarios debe ser puesto en conocimiento a todos los servicios que pueden participar o sea que en la cronología nosotros debemos tener avisado a los servicios de urología anestesiología hematología neonatología cirugía general y radiología ya que cada uno cumple un rol muy importante dos palabras para cada uno de estos servicios que nos ayudan en esta patología tan compleja urología como les decía si yo tengo indicios clínicos porque hubo hematuria debo sospechar la complicación vesical podría haber pedido una cistocopía preoperatoria para ayudar al diagnóstico y preparar al equipo para una cirugía más extensa a lo mejor tenemos que hacer una cistectomía parcial con disección de vejiga e identificación ureteral etcétera el anestesiólogo que debe estar preparado para manejar un eventual shock hipovolémico con colocación de catéteres centrales o anestesia general en pacientes críticos que van a ir a histerectomía con dificultad neonatología por supuesto porque va a recibir un nacimiento de un niño generalmente pretérmino y que puede estar anémico ya que esta paciente pudo haber estado sangrando en el último tiempo así que esperar no solamente una madre de alto riesgo sino un recién nacido de alto riesgo respecto a la hematología el rol que juega es tener preparado en el banco de sangre no menos de 8 a 10 unidades ya que no siempre sabemos cuánta sangre puede perder pero una placenta acrata podemos estar pensando entre los 3.000 y 5.000 mililitros lo cual esto nos lleva a tener necesidades de transfundir a la paciente con varias unidades ya sea de sangre entera o también de productos con crioprecipitados o plasma fresco etc cirugía es conveniente contar en un quirófano con un cirujano experimentado para controlar hemorragia de los vasos pelvianos cirujano vascular cirujano general o un ginecólogo oncólogo con experiencia porque más de una vez debemos recurrir a la heredura de las arterias hipogástricas a la ortra infrarrenal o a disecciones pélvicas radiología decía que jugaba un rol importante porque sospechado el diagnóstico de placenta acrata podrían canalizar y cateterizar las arterias femorales de allí las arterias uterinas y de allí las hipogástricas y producir una obliteración de las mismas para tratar de cohibir o evitar la hemorragia por parto bien debemos prestar mucha atención si se diagnostica un acretismo placentario en un nivel de atención en donde no se tienen los medios por eso estar atento y derivar a un tercer nivel si uno trabaja en un primer y segundo nivel en tiempo y forma para que esta paciente sea internada y programada su cirugía si se diagnostica intraoperatorio expresar el momento en el que se diagnosticó y la imposibilidad de derivación o de obtener mayores recursos en ese momento es más difícil derivar a una paciente que se la está operando y es más fácil recurrir a la ayuda de cirujanos competentes urólogos ginecólogos oncólogos si la paciente desea conservar la fertilidad decirle que no es aconsejable y pedir el consentimiento informado si ella insiste si la paciente está sangrando mucho y no tenemos recursos quirúrgicos compresión de la aorta infrarrenal manual disección y clampeo instrumental por encima de la bifurcación e iniciar transfusiones apenas aparece la hemorragia ligadura u oclusión con globos en las hipogástricas si tenemos el personal calificado administrar vasopresina subendotelial y también el pack de presión transvaginal es decir recurrir a los métodos que ya conocemos uno de ellos como ustedes conocen es el globo o mejor dicho el balón de Bacri que se coloca intraútero y que puede ayudar muchísimo a la hemostasia tanto tener cuidado en la técnica de inflado como también en la técnica del desinflado ya que cuando decidimos hacer el desinflado debe hacerse palatinamente 50 mililitros hora tratando de conservar o mantener bien los signos vitales en el control de cada vez que retiro un segmento bien como es el manejo de la hemorragia posparto con suturas hemostáticas dos o tres palabras no más porque esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos código rojo es decir las suturas de Belinch que todos ustedes conocen en donde se trata de hacer una contracción forzada del globo uterino con suturas que van desde el segmento inferior hacia la cara posterior y vuelven para terminar anudando en el segmento inferior mientras un ayudante arruga el útero lo contrae forzosamente para que este al ajustar la ligadura quede totalmente contraído y más de una vez con esto salvamos el útero y por supuesto el estado general del paciente es mucho mejor las suturas hemostáticas de Heimann similares a las anteriores pero estas van en un paso o en un plano de antero posterior es decir se coloca una aguja que va de delante a atrás cara anterior a cara posterior a la altura del segmento inferior se llevan las colas de los hilos hacia el fondo se hacen dos puntos el ayudante también contrae el útero y el cirujano anuda quedando como les decía las suturas hemostáticas de SHOW que son en forma de cuadrícula más para los acretimos focales y también para aquellos que están alojados en el segmento inferior o en el sector 2 como habíamos visto ya que le dirían los vasos pelvianos más que los uterinos bien ahora vamos a ver unas imágenes de una cirugía con diagnóstico de acretismo placentario que no fue sospechado en esta primera diapo ustedes ven como al abrir la cavidad abdominal se encuentran con ese manojo de venas y arterias que no hacen más que confirmar el acretismo placentario por lo tanto se decide no tocar o no hacer la incisión a la altura del segmento inferior sino hacerlo en el fondo uterino sacar el feto como ustedes ven ahí cortar el cordón umilical ligarlo dejarlo adentro darle dos o tres puntos de sutura al útero para que no sangre y proceder a hacer la histerectomía abdominal es el mejor momento para hacerla ya que es un útero grande se lo levanta hacia arriba para alejarse de los ureteres y de esa forma se comienzan a hacer los pedículos el número de tres en forma lateral el infundíbulo pelviano que toma trompa ligamento útero-ovárico y parte de algunas arterias cérvico perdón tubo-ováricas luego el segundo pedículo que toma las arterias uterinas y por último el tercer pedículo que toma las cérvico-vaginales en estos pedículos se toma el componente arterial y venoso en lo posible y de esa forma nos aseguramos la hemostasia como ustedes pueden ver en esta el cordón umbilical quedó adentro del útero junto con la placenta por eso les decía que no se insertaba mejor dicho que no se no se extraía la placenta y se lo dejaba adentro de manera tal que ahora cuando se saque el útero se saca la placenta conjuntamente y no ha producido el sangrado acá tienen la imagen de cómo se hizo la histerectomía en el útero totalmente grávido grande con alta concentración de sangre lo cual hace de que uno tenga que estar pendiente de cuánta sangre se perdió y cuánta sangre todavía tiene ese útero dentro a pesar de que ya no trabaje más ¿qué podemos decir con respecto al creatismo placentario para terminar que la prevención es lo más importante y la dividimos en tres grupos prevención primaria evitar cesáreas innecesarias y evaluar los factores de riesgo recordemos que cada vez que hagamos una cesárea estamos predisponiendo a esta paciente para un próximo embarazo una placenta previa y por lo tanto un creatismo placentario la prevención secundaria es asegurar los recursos informar a la familia obtener el consentimiento del paciente antes de que uno entre al quirófano porque una vez que entra no sabemos cómo podemos terminar y si no tenemos los recursos adecuados dentro de lo que es prevención secundaria debemos derivar a la paciente a un centro de mayor envergadura que la pueda asistir y dentro de las prevenciones terciarias documentar el hallazgo en la historia clínica como una emergencia obstétrica recomendar informar a la familia y al paciente mediante el consentimiento informado cuál es la patología y cuáles son los cuidados y cuáles son las preocupaciones que uno tiene que tener adecuar la conducta nuestra a las posibilidades reales y no arriesgarnos a entrar en una cirugía en la cual no tengo experiencia realizar seguimiento en el postoperatorio y dar consulta al equipo multidisciplinario recordar que si yo los necesité para que me ayuden a resolver el problema también los debo necesitar para participarlo de la evolución del paciente y no que una vez que se solucionó el problema olvidarme de comentarle a mis colegas cómo fue la evolución del paciente es decir para terminar entonces podemos decir que el diagnóstico de placenta ácreta lo podemos hacer sospechar durante el embarazo debemos actuar en forma de equipo de salud lo cual hace que ese trabajo de un equipo hospitalario nos dé las mejores garantías de salir airoso o al menos de salir de la mejor forma posible de esta patología que sería por lo menos que la paciente no quede con lesiones e irreversibles y así llegamos al final de este tema de acretismo placentario incorporado en el módulo de hemorragia obstétrica de la segunda semana y espero que no les haya pasado como a nuestros queridos dominoles los cualas en donde uno de ellos está muy agarradito a su madre pero posiblemente haya estado dormido durante toda la charla muchísimas gracias gracias